¡Mira nada más! ¡Qué apuesto! ¡Ay, pero sí parece un príncipe! ¡Ya casi es el momento! ¡Qué apuesto, príncipe Firat! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren qué hermosos ojos tiene, mi amigo! De verdad, no puedo creer que te vayas a cazar hoy. Te lo agradezco mucho. Muchas felicidades, Firat. Gracias, señor Killing. No, ni se te ocurra. Tú eres como de la familia. Le agradezco, pero no. Ya, ya, ya. Ya es la hora. ¡Ay, muchachos! ¡Y eso lo veíamos! ¡Que sueña el tambor! ¡Calla atrás! ¡Quiero más energía! ¡Ya, ya! ¡Puñete! ¡Eres todo un león! ¡Este es el único orgullo! ¡Todos a celebrar! ¡A bailar! ¡Vamos, Buñe! ¡Es hora de bailar! Gracias, gracias. ¿Cómo va? ¡Tiene eso adentro! ¡Deprisa! ¡Oye, dígese rápido! ¡Anda ya! ¡Es ese tarde! ¡Este es mi día! ¡Felicidades! ¡Es tu gran tía tía tía! ¡No nos falta una lámpara! Yo también, señora, pero no se enoje. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mi niño! ¡Mi muchacho! ¡Qué guapo estar! ¡Una nada más! ¡Baila, tía! ¡Baila! ¡Dónde está el auto! ¡Se va a asustarme! ¡Vamos! ¡Ven a cambiar! ¡Por favor, muévanse! ¿Qué les estoy diciendo? ¡Vamos! ¡Que haces! ¡Es hora de bailar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Date prisa con esos zapatos! ¡Ya salió! ¡Para-dam, para-dam, para-dam! ¡Me voy a casar con el amor de mi vida! ¡Aca, date prisa! ¡Asegúrate de que se ve en el auto! ¡Avíste! ¡Deja de bailar! ¡Ya, por favor! ¡Deja de bailar, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos felices! ¡Ya date prisa! ¡Yo quiero saber quién se va a encargar de limpiar todo esto! ¿Eh? ¡Qué apuesto! ¿Mm? ¡Luz es maravilloso! ¡Luz es tan apuesto! ¡Te mereces toda la felicidad, mi amor! ¡Querido sobrino! ¡Me alegra poder verte así! ¡Ay, tía! ¡Mi amada tía! ¡Que la vida te mantenga conmigo para siempre! ¡Me hubiera gustado que mi hermana te viera! ¡En un día tan feliz! ¡Ella está aquí y confió en ti! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ya es la hora! ¡Ya no grites, hija! ¡Ya vamos! ¡Ay, qué imprudente! ¡Ya vámonos, tía! ¡Ah, tía, no te enojes! ¡Ah, pero qué belleza! ¡Qué hermosa te ves! ¡Ah, ya viste mi rojo! ¡Tú siempre te ves hermosa! ¡Pero mira qué vestido tan hermoso! ¡Te ves increíble! ¡Mirza, no se ve hermosa! ¡Ah, claro que sí! ¡Mirza, nada más! ¡Acomódate, exacto! ¡Vámonos, tía! ¡Vámonos! ¡No puedo creerlo! ¡Mira que apuesto el bochazo! ¡Mira, nada más! ¡Parece supermodelo! ¡Así hasta yo me casaba contigo! ¡De verdad pareces una estrella de cine, Firat! ¡Qué guapo, Mirza! ¡Espera, espera, espera! ¡Deprisa! ¡Prenta en la boya! ¡Quiero un poco! ¡Taxilas, vamos! ¡Ting, cariño, ya! ¡Ya pasó! ¡Eres un amor! ¡Ah, hueles como todo un galán! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bueno, ya! ¡Todos suban a los autos! ¡Ya súbete, muévate! ¡Que suene fuerte para el novio y la novia! ¡Ya dejé de perder un plato! ¡Lato! ¡Lato! ¡Voy a entrar! ¡Ah, cariño, volteo! ¡Eso es! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar al mundo! ¿Y? ¿Dónde está la novia? ¿Asuman? ¿Está por ahí? ¡Ay, qué emoción! ¿Asuman? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cuenta? ¿Vieron mi billetera? No, 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 no. La vida es como la comida A veces dulce, a veces amarga ¿Conocen esa sensación, no? Cuando comes algo muy picante Pareciera que nunca se te va a quitar de la lengua E intentas cualquier cosa que ayude Pruebas cosas dulces, saladas, bebes agua Para dejar de tener ese sabor Porque tus papilas se rindieron Me duele mucho verlo así Mamá, shh, ¿te escuchará? Ay, querida Sultán Esta carga es demasiado pesada para todos Baja la voz, cállate Esto es solo el principio, escucha Gulendam Sultán, por favor, no le hagas caso a Gulendam Todo estará bien Ay, no sé qué voy a hacer con ustedes Estoy seguro de que se reconciliarán Azumán debe estar hecha un mar de lágrimas Ay, no, por favor Ay, no me di cuenta al principio Pero casi arruinó mi vida ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Yo sabía cuando oí que hacía milagros Pero ahora sé la verdad, doctor amor Usted llegó a mi vida cuando más lo necesitaba Pero no Azumán llegó a mí buscando un consejo Estaba a punto de casarse Solo que no estaba tan convencida de su decisión La mejor decisión que tomé fue llamar a su puerta Es decir, mi vida se estaba desmoronando Me escapé de mi boda hace tres días Me escapé y obtuve mi libertad Azumán no quería un matrimonio Ella siente que se lo debía a su exnovio Y no ese es el peor error que puede uno cometer Sentirse obligados a vivir por la felicidad de alguien más En cuanto dudas de lo que hay Esa relación terminó Sin importar cuánto nos aferremos a ello Pero ese sentimiento Es lo que nos vuelve más fuertes Ay, tiene toda la razón Yo estaba tan ocupada pensando en él Que me olvidé de mí mismo Ay, Azumán ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? De hecho, lo supe cuando me he vencido por primera vez Estúpida, cállate ¿Ya lo vieron? Esa es la expresión de la que hablaba Azumán se rindió con esa relación desde hace mucho tiempo Eso, todo lo que está diciendo es la verdad Ahora, en este momento quiero decirle algo Al exnovio de Azumán Azumán está conmigo Y por lo tanto, yo siempre estaré con ella Tal y como he hecho con todos los corazones rotos Voy a curar su corazón también Una relación requiere esfuerzo Si Azumán renunció a ti, no es culpa suya Sino lo contrario, es tuya Es culpa de la gente que no sabe nada del amor Gente como tú, que se niega a escuchar No saben nada Tal como aprendiste a caminar A hablar, a comer Tienes que aprender a amar No sabes cómo amar a una mujer, amigo Si te preguntara cuál es su comida favorita No sabrías qué contestar No sabes por qué no vives Te voy a dar un consejo No te acerques a una mujer Hasta que no aprendas cómo amarla Aunque ya sabemos la verdad Tú nunca serás capaz de hacer que una mujer se enamore de ti Y ninguna mujer le correspondería a un inepto como tú Mi tía me llama loco porque no puedo detenerme cuando me enojo Pero esta vez sí fue muy personal Un pequeño corte comercial y volvemos con el Dr. Amor Corte y queda, volvemos en cinco Muy bien, corte y queda Atención, dame un poco más de luz Muy bien Dr. Amor, señor, mire, yo abandoné a mi prometido Pero qué tal si yo le puedo ayudar Lleven a Zuman a maquillaje, la cara le brilla Señorita Zuman, acompáñenme, por favor Firat, no lo hagas Firat, cálmate, cálmate, por favor Firat, no lo hagas No entes ahí, Firat Por favor, cálmate, Firat ¿Dónde está? Señor, no lo puedo atender Exijo que nos diga dónde está ese infeliz O si no ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué te parece pedirle que salga en este momento de aquí? Por favor, señor Déjeme en paz Esta chaqueta es nueva Quiero ir a ver si salga en esto Déjeme Ahora van a ver si soy capaz Venga para acá No, espere, espere No, ya, no me toques, ya me voy Voy a llamar a la policía Ya, ya vámonos Pero claro que pasaré ¡No, no, no, no! ¡No puede pasar! ¡Mirá, mirá, muéste a mi amigo! Con un solo golpe en la cara al tal Dr. Amor Las cosas no se hubieran descontrolado Ya, Firat, olvídalo, déjalo así ¿Qué vas a hacer si encuentras a ese hombre? No vale la pena Te puedes meter en problemas A ver, cálmate ¿Está bien? Vamos a beber Yo invito Tú confía en mí Ya vámonos Firat ¿Por qué no olvidamos el pasado? Y brindamos por el futuro ¡Exacto! ¡Salud! Por el primer día de la nueva vida de Firat ¡Adelante! ¡A beber, a beber, a beber! ¡Por favor, tienes que brindar! Escucha, Firat Tienes la oportunidad de empezar desde cero Es un hombre joven ¿Quién te interpondrá en tu camino? Pero claro, eres un león, Firat Eres todo un león ¿Tú qué estás mirando? ¿Tienes un problema animal? ¡No, Firat! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No, otra vez! Mi prometida desapareció La ira dentro de mí salió de control Porque no pude encontrar al desgraciado Así que tuve que golpear a alguien con una silla Eso nos recuerda al impactante video filmado por el influencer turco Es ese horrible encuentro de Mercat Pajara y sus amigos Como burlándose de alguien aseguran que tomaron todas las precauciones pertinentes Y luego empiezan el horripilante intento El influencer turco falló Pero aún así no hay forma de que obtenga el perdón por su crueldad en contra del animal Debe recibir un castigo Sus actos entristecieron a sus fanáticos El famoso actor rompió en llanto En otras noticias, el famoso gurú, el Dr. Amor Fue captado tomado de la mano de Nazo Yuler La única hija del magnate Soyuler Doctor Amor, ¿podría comentarnos algo sobre su relación? Señor Taylan, ¿podría decirnos algo sobre su novela? Todo está genial ¿Cuántos se casan? ¿Ya tienen fecha de moda? Señor, señor Taylan, ¿cómo conoció a la señorita? Pero esa fue la gota que derramó el vaso Fue cuando tomé la decisión Tal como él me robó mi felicidad Yo iba a robar la suya ¿Él quería enseñarme del amor? Pues ahora se va a arrepentir Una brisa parisina en Istambul Se inauguró el restaurante francés de Nazo Yuler El novio de Nazo, el famoso Dr. Amor, Taylan Gunevacán Estuvo con ella en la celebración Varios famosos empresarios y artistas se reunieron para disfrutar La cocina francesa sirvió incomparables platillos en la bella inauguración ¿Qué significa para ti el arte de la cocina? Cocinar no solo se trata de mezclar ingredientes para preparar comida Para mí se trata de crear arte usando los milagros de la naturaleza Es una forma de sanarme a mí mismo Incluso puedo decir que la cocina es como si fuera mi terapia Voy a robarle la novia al inepto del Dr. Amor Nazo Yuler Bien educada, inteligente, cortés y muy bonita Más que humana, parece una diosa Una diosa con un defecto Es fanática del orden Tiene reglas y límites que nadie puede alcanzar Atravesar sus murallas es más difícil que subir al Everest Nazo Yuler Un hueso duro de roer No, peor Una dama de hierro Si yo soy la luz, ella es la oscuridad Si yo soy fuego, ella es hielo No, peor No, peor Restaurante, una amiga francesa Restaurante, una amiga francesa Buen día, señorita Naz Buen día ¿Qué tal, señorita Naz? Bienvenida Buen día Está manchada Coloca otra Lo siento mucho Está arrugada La señorita Nihal vendrá esta tarde Buen día, señorita Nihal vendrá en un rato más Está bien, señorita Muchas gracias Buen día, señorita Nihal vendrá en un rato más Buen día Buen día Buenos días a todo el mundo Buenos días, chef Buenos días Buen día, señorita Nihal vendrá en un rato más ¿Qué tal, chef? ¿Está preparando con tite? Así es, señorita Nihal No le puse especias Por favor, siga la receta Burcu No flameen la creme brûlée cuando la sirvan ¿De acuerdo? Por supuesto, señorita Agrega el azúcar antes de las frambuesas Para caramelizarlas con mantequilla Y que no pierdan el sabor Señorita Nácez, encantará el menú Malas noticias La asociación canceló ¿Es en serio? No entiendo, cancelaron sin razón No comprendo ¿Por qué hicieron algo así? Y justo cuando estaba saliendo todo bien ¿Te dijeron por qué? No Decidieron continuar con las personas Para quienes trabajaron antes Y tú ya sabes lo demás Simplemente quieren evitarnos Hay que encontrar un buen chef Antes de que los demás lo sigan Por supuesto ¿Qué hacemos? ¿Cuál de todos los candidatos Formados en la puerta Contratamos primero? Dime ¿Traemos uno desde Francia? Esto es muy serio Sí, tenemos clientes a mediodía Pero ninguno en la noche Y este chef ni siquiera trabaja Está ocupado siendo necio Más cariño, ya sé Estoy al tanto de la situación Te juro que así es Pero nadie quiere trabajar con esa paga Esa es la realidad Vas a obtener lo que quieras pagar ¿Y si mejor vendemos albóndigas? Muy gourmet Escucha, chef Por favor, no me diga que no Hazte a un lado Kirat, sabes que haría lo que fuera por ti Eres familia Pero no creo que esta sea una buena idea No tendrá que hacer nada Solo decir que usted me recomienda ¿Le pongo ajo? Yo ya fui y probé su comida Con ese chef irán a la ruina en un mes Necesitan un chef que sepa hacer carne No me digas Esa es la verdad, chef Para poner su cocina lo consultaron a usted ¿No es verdad? Este dinero se irá a la basura Yo puedo recomendarles buenos chefs Pero no pueden pagarles Son cosas que pasan No alcanza el presupuesto Bueno, sí, entiendo Pero no me importa el dinero Aceptaré lo que ofrezcan Así que el muchacho quiere ser el chef De un restaurante francés No me trate como si no supiera nada de esto Conozco la cocina francesa En eso tienes razón Yo soy mejor que el tipo Que está en su cocina ahora mismo Y lo sabe Podría ser mejor que yo si quisiera Si hubieras intentado antes Serías el mejor chef de todos Pero no quisiste eso Te quedaste en tu rincón ¿Ah, sí? Pues entonces sería mejor que me vaya a mi casa ¿Dejarás de trabajar con tu tía Para irte a un restaurante francés? ¿En serio? Nunca se sabe qué pasará, chef Mirad, olvídalo Y vuelve a trabajar conmigo ¿Por qué esta obsesión? Eso no puedo decirle Y si no fuera importante ¿Cree que se lo estaría pidiendo? Apóyeme, chef Ejub Hágame ese favor A todos les encantan Las historias de novias fugitivas Disfrutan verlas abrirse a nuevas vidas Y mandar al demonio a sus ex ¿Pero qué hay de los abandonados? ¿Se han preguntado qué pasa con ellos? Si están listos, les contaré Voy a demostrarles exactamente Qué haría un hombre despechado Muchas gracias Sin limón Arruina el sabor Permiso Muchas gracias Hablamos con el chef Ejub Trabajaste con él durante mucho tiempo, ¿cierto? Con él y con muchos otros Ahí está la lista de nombres El chef Ejub dice que conoces la cocina francesa Me sorprende nunca haber escuchado de ti Descuide Yo tampoco sabía que existiera este lugar Hasta que el chef Ejub me contó de él Ya está Es como una ecuación X y Y Pero de la que obtendremos un gran resultado Puede que todos terminamos siendo reconocidos Exactamente lo que busco Que el mundo hable de nosotros Pues ya están empezando a hablar de nosotros No tengo ninguna duda de lo que me dice No es común ver mujeres tan hermosas e inteligentes como ustedes en nuestro mundo No me refería a eso Solo fue un comentario Eh, nuestro menú está preparado con esmero La señorita Ana supervisa todo personalmente El menú es adecuado Pero la comida es mediocre Pero... Tuve que venir a tantear las aguas Inteligente Vine la semana pasada Probé la comida Les digo la verdad Me necesitan aquí ¿Esa es la razón por la que vino Aunque ya tuviéramos chef? El chef Ejub me dijo Que necesitaban un buen chef de inmediato Eso dijo él Por lo que tengo entendido Tiene una oferta para nosotros ¿No es verdad? Por supuesto Excelente Excelente ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo a mis espaldas? No, 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 chef Él solo vino a conocernos ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! No soy ningún estúpido Sabía que harían algo así Nunca les gustó mi comida Chef, por favor, escuche Nada de chef Disfruten el compite de pato Ojalá estén felices con su nuevo chef Chef, escuche, no se vayan a explicarle ¿Por qué es que, chef? Pues ¿Sofaremos? Esto no me queda Espero que me den una nueva ¿Vas a permitirnos? A ver, espera Un momento ¿Podrías disculparnos? Tenemos que hablar un momento Está bien ¿Qué vamos a hacer? Gokhan, apresúrate con la sopa Burcu, ¿cómo vas? Bien, chef ¿Ya está lista la masa? Sí, chef Ya sácala Dásela a Gokhan para que pueda empezar ¿Qué vamos a hacer? Disculpe ¿Está buscando a alguien? Pues sí A ustedes Perdón, ¿quién es usted? Yo soy Firat Su nuevo chef Trabajo en el Green Luna Llamemos para pedir referencias ¿Estás loca, Nass? Si el chef Desde hace tiempo Aquí está Finalmente lo encontramos Tiene muchas certificaciones Premios Es el tipo adecuado Y está conforme con el pago ¿Qué más quieres? No me inspira confianza Ese currículum no puede ser suyo ¿No crees que luce desaliñado? Lo revisé De cerca y con cuidado ¿Cómo? Está Interesante ¿No me digas que no lo ves? Sí, es arrogante No puedo negarlo Tienes toda la razón en eso, sí Pero es muy apuesto No sé qué vaya a pasar Cuando él empiece Exactamente Eso digo ¿Cómo alguien tan descuidado Puede ser chef? La cocina requiere disciplina Ya veo Chef ¿Cómo mueve la sopa? ¿Es a la derecha? ¿O prefiere usar la mano izquierda? Chef Ah, ah, perdone Puedes sostenerme los platos Ay, lo que sea así Por favor, deja de bromear Está bien, voy a hablar en serio Vamos a hablar con él ¿Eh? Y hay que cerrar el trato Contratemos al super chef Así salvaremos el restaurante Por favor Por favor Por favor, Naz Anda ¿A dónde se fue? Fue a la cocina Ya empezó a trabajar ¿Ves lo que te digo, Zepnem? Ese hombre lleva cinco minutos aquí Y cree que puede hacer lo que quiera Cálmate, espera Señorita Zepnem, aquí está la cuenta ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanto? ¿Qué pasó? Ah, no, no pasa nada Ya estaba entrando en pánico Las compras que cancelé Están anotadas aquí Solo que hay que llamarles Para que hagan la corrección Bueno, iré a hablar con el nuevo chef Ay, qué día Moral, dame un poco de venta Ya, llévate las zanahorias Al parecer Te están disminuyendo Así es, nos acompañas Pónganlos en las esquinas En las esquinas Te buscamos allá arriba Pero veo que ya empezaste a trabajar Prefiero no hacerlos esperar Gokan, deja de moverlo Bueno, ahora hay que sacarlo Meral, no lo muevas Si ya terminaste, ayuda a Herai Entendido, chef ¿Con qué eres urna? Así es Bravo, más fuerte Cuando veas la espuma Agrega la crema Oye, debimos hablar de los términos Antes de que bajaras No lo hice mucha En mi cocina hay orden y reglas Tú debes seguirlas Ya leí las que escribiste Si hay más, no dudes en enviarme el archivo Entonces, ¿no estás de acuerdo con las reglas? ¿En serio yo dije eso? Atención Les diré unas cosas Pongan atención un momento Tenemos que asentar unas reglas Antes de empezar a trabajar Pero si no las siguen Los obligaré No quiero excusas ni pretextos Regla número uno No quiero caras largas Ni cerca de mi cocina Regla número dos Si no están sonriendo No tiene caso que cocinen Regla número tres Si no se divierten Yo me largo Y si no te gusta Házmelo saber Chef Pirat ¿Podemos hablar afuera un minuto? Regla número cuatro Nadie puede tocar mis cuchillos Será y vigila unos diez minutos Está bien, chef Ojalá se quede A mí me cayó bien Al menos él sonríe No es como los otros No se emocionen tanto Conozco a la señora Nas No creo que vaya a contratarlo Señora Sultan Me encargué de las finanzas del mes Y Erguin me dejó esto Voy a llevarlo con el contador y vuelvo Claro que te vaya bien Gracias Por cierto ¿Dónde está Firat, Mirza? Ah, creo que lo descubriste Él guarda un secreto Será mejor que nos digas Dónde está Firat, caras ¿Te quedaste sin palabras? ¿Eh? ¿No nos vas a decir? ¿Que en dónde está Firat? Dijo que tenía un problema Dijo que lo iba a ayudar Que regresara pronto Dijo que es grave Porque tenía que ayudar Dijo ¿Qué es lo que dijo? Dijo Que iba a volver, dijo No me digas Fue a ayudar a un amigo, ¿eh? Sí, eso fue, sí Vaya, vaya Estás mintiendo ¿Por qué tú y Erguin Siempre hablan en voz baja? Sé que traman algo Sí Ya lo averiguaré Ya me voy Con cuidado Pero, hija Se hará de noche Antes de que termines una sola Y mira cómo te están quedando Mira Deben ser pequeñas Deben caber 40 en una cuchara Fíjate cómo las hago yo Así Mira, mamá Esto es lo que puedo hacer Y de todos modos ¿Por qué estamos haciendo esta tontería? No lo entiendo Quiero prepararle algo muy especial a Firato Se pondrá feliz cuando lo pruebe Y luego será hora de actuar ¿De qué hablas? Nada No le habrás buscado otra chica a Firato, ¿sí? Su novia lo dejó plantado No entiendo tu obsesión con las bodas De verdad No importa cuánto me esfuerce No te entiendo Escucha Si tuvieras la misma habilidad con las manos Que con la lengua harías las cosas mejor Mira estas porquerías Mira, están todas deformes ¿Cómo están? Las mujeres más hermosas de Antep ¿Qué quieres que me ponga a hacer? Ah, sí Lávate las manos y ven aquí Vaya O llegaste muy temprano ¿No crees, Gulendam? Ah, es que me lo pidió Sultana hace unos días Así es Quería que me ayudara Ah, ajá Pues sí Ay, mi niña Tienes las manos sucias Ya déjalo Vete a lavar las manos Y luego estudiar Ah, mamá ¿Querías que te ayudara y ahora me dices que no? ¿Qué tienes? ¿Eres bipolar o algo así? Anda, niña Anda Ya, ya Ya me voy Quítate Yo voy a ayudarle Muévete ¿Qué pasó? ¿Hablaste con la mamá de la chica? Por supuesto, por supuesto Todo listo Vendrá esta noche No hagas que parezca que estamos desesperadas Ay, pero ¿cómo crees? ¿Eso jamás? Estamos hablando de Pirat Es el hombre más apuesto del vecindario Ese muchacho es el premio mayor Sí, mi muchacho es el mejor El más apuesto también Veo que ustedes traman algo Cuidado No quiero que haya malos entendidos después de lo que pasó Ya me ocupe de eso ¿De qué hablas? Lo que dije Es que la chica engañaba a Pirat con el tal Doctor Amor Desde hace ya mucho tiempo Y que Pirat la dejó cuando lo sopó Pese a todo el dolor de su corazón Tenías que arruinarlo, Gulendam ¿No piensas antes de hablar? ¿Pero por qué? ¡Ay, no! No me digas que creíste que lo que te dije era verdad Solo estaba jugando contigo Sí, claro, come Es lo único que sabes hacer Anda, come, sigue Jugad, mira, 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 mira Esa es otra vez ¿Quién? Señor Tayan, cuéntenos sobre su... Perro traicionero Cuéntenos, habrá una nueva temporada del programa Ojalá sufra muchísimo Estará en un seminario pronto Luego haremos promoción del libro Y además es feo ¡Mire ese animal! Ojalá le dé rabia Y sed Mala suerte Ella no podrá acompañarme Ojalá la pudiera Pero como sabe La señorita... Un momento ¿Qué? La novia del doctor es muy bonita Podría hablarnos sobre sus planes Ay, mírala Me gustaría responder Pero en su momento Si ayudamos a la chica Con maquillaje y un buen peinado Firat se volverá loco por ella Deja de decir tonterías Firat merece a alguien mejor Que la novia de un doctor hipócrita De tercera guberna ¿Pero por qué lo dices? Ella es muy bonita Una mujer de Estambul Ya lo iré una vez Y ella es de la alta sociedad No, gracias Ojalá que jamás En la vida se vayan a ver De frente a esos dos ¡Ojalá! Señor Taylan ¿Su programa tiene mucho éxito? En efecto Nuestros ratings están muy bien Oye, ya apaga eso Apágalo Se dice por ahí Que tiene un nuevo proyecto Señor Taylan Una pregunta más Le agradezco Conteste mis preguntas Por favor, señor Taylan Apágalo Ay, no puedo creerlo ¿Ya viste la cocina? ¿Cómo que la cocina? Te lo dije Ese hombre no es normal Tienes razón Está loco ¡Me encanta! ¿Qué? ¿De verdad? Nas, el equipo está feliz Todo el mundo trabaja mejor ¿Se ven de qué estás hablando? ¿Te contagió la locura? ¿Cómo puedes divertirte cocinando? Hay cuchillos, fuego, gas Querida Los cocineros felices Hacen mejor comida Mejor comida Mejores clientes Y eso significa Más ganancias Y dinero Quiero que conozcan A mi asistente Él nos ayudará A resolver cualquier situación Hola, chef Hola, chef Hola, ¿qué tal? Hola Mucho gusto Te voy a dar un informe Hola Deprisa Espera Cámbiate la Filipina Mi cocina debe estar impecable Claro, chef Bien, ¿qué vamos a hacer? Filete Wellington, chef Filete Wellington ¿Qué tal si Lo envolvemos con masala macum esta vez? ¿Masala macum? Sí Pero la receta ¿Alguna vez lo has probado? No, pero la señora Nas Es muy meticulosa con las recetas Quiere que le sigamos al pie de la letra Y la seguiremos al pie de la letra Pero te mostraré nuevos ingredientes y técnicas Para no aburrirnos ¿Qué les parece? Muy bien, chef Pero la señora Nas La señora Nas es la jefa Pero es mi cocina Chef, ¿quiere ver esto? Claro, chef ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con las de plástico? La señora Nas odia los desperdicios plásticos De hecho, todo tipo de desperdicios Estas son de madera Al menos sabe que hay otro mundo además del suyo Disculpe Tíralas ¿Qué? Me escuchaste Deja de revolverlo tanto Y no le pongas mucho limón Apúrate, apúrate Burcu, ¿qué pasó con la música? Vamos chicos, dense prisa Serviremos en media hora Vamos, apúrense No tenemos tiempo que perder ¿Realmente te dueñaste de este lugar? Pero espero que no te olvides de nuestro negocio familiar Olvídate de los kebabs Aquí no hay kebabs Ahora estás hablando con un gran chef de cocina francesa Sí, muéve, te ayudas ¿Tienes problemas con los tomates? Algo ¿Está bien? Señor Anás El asistente del nuevo chef acaba de llegar Quise informarle por si no estaba usted enterada ¿Asistente? Así es ¿No le basta con estar aquí, sino que trajo a otro? ¿Pilete de Wellington? La masa está casi lista ¿Ensalada ni su haz? Listo, chef ¿Clafutis de cereza? Preparándose, chef Son estupendos ¿El chef? ¿Jefa? ¿Este caballero es su asistente? Ah, veo que se corre la voz Además de contratarse a sí mismo sin preguntarnos, ¿también está contratando a otros? ¿Qué es lo que sigue? Si está planeando despedirme, me gustaría saberlo No, nunca No diga eso Usted es nuestra ama y señora Mire, no quiero discutirlo aquí, pero tenemos reglas Si las cumple, nos llevaremos bien Si tuviera un reglamento, su chef no lo habría abandonado y yo no estaría aquí ¿Chef, es lo suficientemente grueso? Lo quiero más delgado ¿Para qué es eso? Filete Wellington, señora Nass ¿Qué? Señora Nass, el chef quería que lo hiciéramos con masa la macuna ¿Qué? ¿Eso es en serio? Vamos a darle un baño turco De ninguna manera, hágalo como dice la receta No tiene por qué asustarse Mezclar y fusionar es bueno ¡Chef, usted no puede hacer eso! Todo está en orden, ¿verdad? Nuestros invitados estarán aquí pronto ¿Estamos listos? Estamos listos cuando diga ¡Excelente! Nass, tienes una llamada, ven Vamos a contestar ¡Vamos! Burcu, ¿por qué no escuchó la música? Sigamos trabajando, chicos, no se desconcentren ¡Claro, chef! Oye, hermano, chef Tal vez deberías ser más amable con ella y complacerla ¿Cómo vas a conseguir que se enamore de ti así? Cuando se trata de la comida Dani, creas que daré un solo paso atrás No me rendiré Claro, tienes razón, no te lo discuto Pero ella no es un platillo Y hoy viene el doctor de segunda Estos niños son tan divertidos Buenos días, Fesa Buen día, hermano ¿Qué pasa? ¿Te ves contenta? Tailand regresa hoy Y me reí mucho con lo que sus seguidores compartieron en las redes sociales Ha estado fuera durante dos semanas Y espero que Nass deje de trabajar tan duro cuando él regrese ¿Tú no? Nass lleva meses así Tailand no tiene nada que ver Pero claro que eso importa Ella tiene que distraerse ¿Por qué se preocuparía por la comida cuando su amor está a su lado? Pensar en otras cosas, ¿me entiendes? Fesa Desearía que fueras un poco más optimista con respecto a Tailand Mira, si Nass se casará con él, estoy segura que será muy feliz Construirán una nueva vida Tendrán diferentes responsabilidades Incluso podrían tener un hijo Y entonces tal vez Nass dejaría de ser tan obstinada Ay, por favor, deja de hablar de él como si fuera un mago Claro que no es un mago Es el único doctor del amor Olvídate de las chicas jóvenes Incluso las mujeres maduras se divorciarían de sus maridos Y se irán con él si llegara a pedírselos Mi hija no es como las demás, Fesa Si lo fuera, sería alguna directora de una empresa Y estaría de gira por el mundo seis meses al año Ah, sí, claro, tienes razón Una persona inteligente haría eso de todos modos Pero ella está loca Para mantenerla bajo control Necesita a alguien cuerdo a su lado como mi querido Tailand ¿Qué le ves a ese tipo? ¿Acaso prometió encontrar a una víctima para ser tu sexto marido? Ay, hermano No es casamentero Es el médico del amor Quien escribió el libro del amor Eros Tiene todo lo que una mujer desearía Pero que le resulta imposible tener Y eso lo hace encantador Bienvenido, señor Anunciaron que llovería, pero no fue así Tomé precauciones, pero todo cambió ¿Los quiere? ¿En qué tal su vuelo, señor? Bien Imagina, los hijos del doctor amor y su novia Suerte genética Creo que este hombre, ya sabes, es tan falso Y está lejos de ser lindo Cuando se ata el pelo hacia atrás, es aún más desagradable El doctor se fue de vacaciones solo Creo que esta relación está arruinada Creo que no están enamorados Si lo estuvieran, ya se habrían casado Han estado hablando de ustedes en las redes sociales Cosas como que ustedes rompieron Y que por eso se fue Ya sabe cómo es la gente Y todo el mundo está obsesionado con que se va a casar Claro El doctor amor y Naso Yuler Señor, son una pareja increíble No necesito que me lo digas a ti Eso no importa Llévame al restaurante lo antes posible Claro, señor Siempre y cuando usted confíe en su relación Entonces la propuesta de matrimonio será pronto Cuidado, concéntrate Y pon atención al camino ¿El señor se encuentra bien? ¿Está herido? Estoy bien Y me sentiré mejor si este maletín llega a salvo Firat, ya llegó el maldito doctor ¿Dónde está ese cadáver? Por favor, hermano No le hagas nada Echarás todo a perder Recuerda nuestro plan Pero él está aquí Al diablo con el plan Quiero sangre Firat, voy a romper la cara Detente, Firat Ya, suéltame Detente Firat, escúchame Si el plan funciona Será mucho peor que un golpe en la cara No desperdicies nuestro esfuerzo Sé paciente Respira profundo Cálmate No pienses en él No pierdas el control Concéntrate en el plan ¿De acuerdo? ¿Se rompió otra vez? ¿Qué? Ay, no Míralos Todos ellos se cambiaron a este lado Gracias por ser No podemos operar así, señor Candemir ¿Los llamó? ¿Vendrá alguien a repararlo? Sí, les llamé Pedí que enviaran un técnico de inmediato Pero parece que hoy no vendrá nadie Diría que todo esto es el karma Pero no Mejor le haré caso a mi abuela Esto es mal de ojo Discúlpeme Más, ¿qué estás haciendo? ¿A quién llamas? Llamando a los técnicos ¿Qué más? No, no hablo de eso Porque no me dijiste que Tailand vendría hoy Lo olvidé por completo Todo es culpa de ese chef ¿De verdad olvidaste que tu novio regresaría hoy? Es muy tarde Ya debe estar por llegar Bienvenido, señor Tailand Sí, querida Ya está aquí Mi amor, lo siento No pude llegar Te ves increíble como siempre, mi amor ¿No estás molesto? Bueno, hubiera preferido verte antes Pero no estoy enfadada Me alegro ¿Cómo te fue? Vamos a hablar aquí ¿No fuiste a recogerme? Al menos regálame un café, ¿no te parece? Va a resolver mi problema Señor Candemir, unos cafés, por favor Enseguida Lo arreglaremos Gracias ¿Otra vez se averió el aire acondicionado? Sí, otra vez Y no han venido a repararlo Tailand Es hermoso Me encantó Sabía que te gustaría Representa la eternidad Al igual que nuestro amor es eterno La vida nos recompensó el uno con el otro Eso es lo que creo Nos complementamos tan bien que Sé que estaremos juntos para siempre Sé que te traerá suerte a ti y al restaurante Ponlo en un lugar bonito Lo haré Le encontraré lugar ideal ¿Entonces las cosas no van bien por aquí? Supe que la asociación canceló Así es Hubiera sido genial llegar a un acuerdo con ellos Ahora todo será aún más difícil No tienes que preocuparte, cariño Por suerte para ti Ya me ocupé de eso De nada ¿Hablaste con ellos? No Una noche de presentación Me gustaría contratarte para preparar la noche de lanzamiento de mi libro ¿De qué hablas? No lo esperabas, ¿verdad? No lo esperaba Porque un ami francés no hace banquetes Somos un restaurante, Tailand Mi amor No estoy hablando de un trabajo ordinario de banquetes La gente más respetable de Estambul asistirá a esa presentación Solo piénsalo La calidad de tu comida será conocida por todos Sé que esto es repentino, querida Pero honestamente Eres la única en la que puedo confiar Para que todo salga bien Acepta mi oferta Claro, pero Tailand ¿Cómo podemos prepararlo en un día? Nuestro chef se fue en la mañana Y el nuevo chef acaba de llegar Bien, de todas formas no te gustaba el anterior Quizás todo sea mejor y más rápido Por favor ¿De verdad lo servirás crudo? Esta es una carne especial Es muy saludable Así me comería mi propio brazo ¿Es un arte? Buenas tardes, muchachos Buenas tardes Chef, tenemos una propuesta importante Déjenme presentarlos No es necesario, amor Estoy seguro que ya me conocen No, no es así ¿Debería conocerlo? Por supuesto que no ¿Tailand Gunebakan? Doctor amor Apuesto a que conoces ese nombre Perdón ¿Doctor qué? ¿Es cardiólogo o algo así? No, en realidad es... Un segundo, amor Espera No entiendo Tú nunca ves la televisión No, casi no Solo cosas relevantes En fin, resumiendo, Tailand Soy consejero de vida Y por si fuera poco También soy el novio de Naz Firat Soy chef Pero como te gustan los títulos elegantes Puedes llamarme asesor gastronómico Mañana por la noche Presentarán el nuevo libro de Tailand Y quieren que sirvamos el banquete Tenemos invitados muy importantes Me gustaría que fueras meticuloso al respecto Si pudieras organizar al equipo sería genial Claro que puedo No hay problema Eso espero Soy bastante exigente cuando se trata de la comida Y no acostumbro a servir a los demás lo que a mí no me gusta No se preocupe Prepararemos algo apropiado para su delicado y elegante paladar De hecho, puesto que estamos aquí Deberíamos hacer una prueba Tailand, tranquilo, prepararán algo No se preocupe, señor Anas El doctor se lo pidió al chef Le prepararé algo Y se lo subiré Después de ti Sé paciente, Firat Cálmate Tranquilízate Calma No hagas eso Firat No 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 lo hagas Porque lo quiere picante Ahora probará nuestra receta picante Y a ver si le gusta Doctor imbécil No lo hagas Arderá Lo harás arder Señora Anas Las flores llegaron ¿Quiere que las revisemos? Sí Enseguida regreso Te ves tensa, Zepnem No te sienta bien la soledad Algo tensa y fatigada Ay, así que esto es un diagnóstico profesional, ¿verdad? Supongo que tratas de clasificar las relaciones de todos ¿Cómo lo haces? ¿Divides a la gente por colores? Ya sé Los infelices son azules Los enamorados son rojos Y los pretendientes deben ser marrones, ¿no es así? ¿Qué te parece? Adiviné Has progresado mucho desde la última vez que te vi Ten ¿Qué es esto? Es un experto en relaciones Su agenda está llena Pero te atenderás si vas de mi parte No siento De repente Sentí náuseas como si Olir a basura Pero no sé ¿No lo hueles? Querida Todo se debe al estrés Deberíamos encontrarte a alguien Será más fácil para ti a partir de ahora ¿A partir de ahora? ¿Cómo sabes? Vamos a casarnos Y no sé si mi futura esposa Querrá trabajar después de la boda Y tampoco sé Qué vas a hacer aquí Tú sola No te vayas Sigamos hablando No puedo quedarme aquí más tiempo Es la peste No la soporto Qué odiosa Este lado debería estar De frente a la puerta No te preocupes, cariño Le encontraré un buen lugar Este nuevo chef Olvide su nombre Es un poco raro Quiero decir No es alguien con quien sueles llevarte bien ¿De dónde salió? Creo que no deberíamos de juzgarlo sin conocerlo Es bastante talentoso El chef de Jub lo sugirió Eso espero Doctor Amor Hola Nos gustaría hablar con usted Si tiene tiempo Usted cambió nuestras vidas con su libro Qué bueno En realidad somos amigos de la infancia Pero... No es que nos lleváramos tan bien Quiero decir que discutíamos todo el tiempo Incluso nuestras familias intervenían Pero entonces leí su libro Y le pedí que lo leyera también Después de leerlo Pudimos estar seguros De... Nuestros sentimientos de uno por el otro Y mire Nos vamos a casar Sé que es un clip A su man La novia fugitiva Cambió su perspectiva Al igual que tú Y tomó una decisión Sobre su corazón A veces incluso El más mínimo detalle Que se nos escapa Lo cambia todo Un detalle Puede cambiar al mundo ¡Qué palabras tan hermosas! En fin No deberíamos molestarlo más De verdad Se lo agradecemos doctor De nada ¿Le molestaría tomarse una foto? Está bien Mira es perfecta De nuevo se lo agradezco doctor No hay de qué Fue un placer conocerlo Es hermoso Cómo ayudas a la gente Es como si tuvieras Una varita mágica Y todo cambiara Cuando tú la agitas Es mi trabajo cariño Hacerlos felices Creo que no puedes con todos Ya ves Se acuerdan de la novia fugitiva Azumán ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste nada? No me hubieras entendido Aunque lo hubiera hecho Realmente eres un hombre determinado Y muy necio Firat Justo al punto Felicidades Azumán Has aprendido bien Azumán ¿Siquiera sabes lo que me has hecho? ¡Soy un desastre! Estoy tratando de ver mi error Pero no se me ocurre nada ¿No nos prometimos el uno al otro? ¡Cumplí mi promesa! ¿Acaso esto no es emocionante? Está creando conjeturas de nuevo ¿Recuerdas que soñábamos con nuestra boda? Me decías que querías bailar bajo un candelabro brillante Y yo decía que lo haríamos en un jardín Que no podíamos conseguir un candelabro Azumán hice instalar un candelabro gigante en ese jardín El hombre que la instaló pensó que estaba loco ¿Ya ves, Azumán? Esperaba nuestra boda Y ahora me siento muerto ¿Por qué me abandonaste? Ay, pobre ¿Entonces todo esto es mi culpa? ¿Eso es lo que dices? ¿Te has puesto a pensar cómo me sentía yo? Espera un segundo, escúcheme, señor Por favor, no use palabras violentas en mi programa Se lo pido, se lo advierto ¿Quién te crees que eres, eh? ¿Quién eres tú para interferir en nuestras vidas? ¿Quién eres tú para hablarnos como si nos conocieras? ¿Quién te crees que eres? Ese hombre estaba destrozado Pude escuchar una inmensa tristeza cada vez que hablaba No te preocupes, querida La novia fugitiva, Azumán, tenía toda la razón Ese hombre no era más que un macho salvaje Siguió reclamando, gritando Pero eran solo fanfarronerías Solo era escandaloso, irrelevante Nuestro chef está un poco estresado Buen apetite ¿Cómo con las manos o qué? Dale una cuchara Aquí tiene Dígame si es suficiente picante Ya veremos ¿Tailán? ¿Tailán, estás bien? Estará bien, no es tan picante No exagere ¡Qué delicado! ¿Tailán? Es muy picante ¡Tailán! ¿Se encuentra bien? Déjame ver No es tan grave No se preocupe Le pondré esto Tranquila, todo va a estar bien Es un pequeño corte Me encantaba de verdad Ojalá lo hubiéramos guardado arriba No te aflijas, amor No te aflijas, amor Compraremos uno mejor cuando vayamos juntos El jarrón puede estar roto Pero lo que hay en nuestros corazones sigue a salvo dentro de nosotros Y nadie puede cambiar eso Siempre encuentras una manera de hacerme sonreír Ahora debo librarme del encanto de tus ojos Y debo ir a trabajar Adiós Adiós, amor ¿Se va, señor doctor? Beba esto antes de irse Le ayudará No es necesario Espero que mañana seas más cuidadoso en el evento Ay, no lo dude Serviremos platillos dulces para mañana El picante sería un desperdicio si todos son tan delicados Si sigues instrucciones, los invitados estarán Ah, no No debe preocuparse No va a haber desperdicio Señor doctor Por favor, no lo dejes a cargo de la cena Deberíamos despedirlo apenas termine la presentación Ese tipo no me agrada ¿En serio? Taylan, déjame decidir qué hacer con mis empleados, ¿sí? Está bien, tú lo decidirás, cariño Este es tu restaurante Pero tú me conoces Conozco a mucha gente Estos tipos buscan llamar la atención Pero no son buenos trabajadores No te preocupes, Taylan Yo puedo darme cuenta Si un chef está haciendo un buen trabajo o no Mi amor, lo sé, calma Lo sé Es solo que no quiero que nadie abuse de tu buena voluntad Mucho menos él Nos vemos Hasta luego ¿Qué es esto? ¿Estamos celebrando? Nuestra primera crítica positiva de un cliente ¿Hablas en serio? Claro que sí Mira La última vez que comí un filete Wellington tan bueno fue en un restaurante en Francia Y la capa exterior crujiente realmente me sorprendió Sabor y diversidad juntos, todo un éxito Muchas gracias Vaya, vaya, vaya Así que le gustó la masa de la macún del chef, ¿eh? Así es ¿Qué te parece si vamos por una taza de café? ¿Sí? Tenemos que celebrar Por favor Dámelo Bienvenido, señor Ergun Gracias ¿Qué es eso? ¿Estás escondiendo algo? Es un pedido de la señora Nas, señor De la farmacia ¿Un pedido de la farmacia? Dame eso Anda ¿Crema para el eczema? ¿Acaso me lo ocultabas? Bueno, la señora Nas nos pidió que no se lo dijéramos Está bien, querida Me quedaré con esto No le digas nada Ay, yo odio esas tapas El olor del café ¿Estás bien? ¿De qué voy a estar bien? ¿Estás segura? No, no puedo quitarla Sí, te daremos otro de los que tenemos en el restaurante Y enviaré este a la tintorería Lo haremos después No, claro que no No puedes quedarte así Tienes que empezar a relajarte No pasó nada Tranquila ¿Estás segura? ¿Sabes qué? Toma mi café y sigamos caminando Vamos ¿Sí? Sebnen Olvídalo No te alteres, abuela Jurillé No me llames así Te seguiré diciendo así Mientras te portes como mi abuela Jurillé Relájate ¿Relájarme? Contenla, por ejemplo Deja de planear todo lo que harán Solo salgan sin un plan Y hagan lo que sea Tal vez incluso se diviertan Sebnen Me lo has dicho muchas veces Pero a mí me gusta vivir así Sí, claro Te gusta Pero hay que cambiar cosas en la vida de vez en cuando ¿Ah? Por ejemplo ¿Podrías envolver tu vida con más alamacón? Sebnen, por favor No empecemos con ese tema otra vez No, no Debemos hablar de eso Y con lujo de detalle Ya que decidiste hacer algunos cambios en tu vida Sería bueno que experimentaras cada vez más Así que la primera no fue suficiente ¿Eh? ¿Sí? ¿Te lo digo? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Creo que hablas demasiado Ven ¿Quieres más? ¿Terminamos? Está bien Fue una gran entrevista, señor Taylan Estoy de acuerdo Espero haber podido ayudarle con esa reunión de la asociación La cancelaron, ¿verdad? Así es Pero por favor Que eso quede entre nosotros No tiene que preocuparse De hecho Podríamos cenar juntos Y platicar sobre nuestros secretos ¿Qué le parece? ¿Sabes lo que dicen? Los negocios y las amistades son cosas distintas Meral, date prisa Si se calienta La señora Nas vendrá de nuevo ¿También tiene reglas sobre los refrigeradores? Todos tienen temperaturas establecidas Si sube o baja Ella es notificada Y todo porque uno se vería una vez, chef La señora Nas y sus reglas Las interminables reglas de la señora Nas ¿Cómo vamos? ¿Sabes qué es esto? Cúrcuma, chef ¿De verdad? ¿Me lo permites? Pero la cocina francesa y la cúrcuma Tráeme al resto de las especias Vamos Muévete Ah, gracias La señora Nas también selecciona las especias Como un acuerdo con una empresa de productos buenos y orgánicos Oiga, chef Le llamé para el menú de la noche de lanzamiento Así es Envié un mensaje a mi asistente Sí, pero yo lo llamé a usted De cualquier manera, ya estamos aquí Tome Aquí está el menú Quiero que se cumpla al pie de la letra Lo revisaré No lo revise Dije que este será el menú No es negociable No vamos a negociar Como diga Mire, sé que no empezamos de la mejor manera Pero no crea que vamos a seguir así Todo aquí tiene un orden Nada ocurre si no es bajo mi control y conocimiento ¿Está claro? ¡Ah! 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 Cuando las llamas salieron de repente de la estufa Quise llevarla a este lado Ya sabe, la cocina puede ser impredecible Lo siento mucho Es mi culpa Yo me equivoqué, chef ¿Qué cosa? ¿Hace calor? Eh, como dije Ya tiene el menú Y quiero que lo siga, chef Saldría a tomar aire ¿Estás bien? No te sigo Quiero que me ayudes Oye, enviaste a este chefirat como un mensaje para nosotras Si es así, recibí tu mensaje Es muy claro ¿Qué opinas? ¡Ah! Es hermosa Déjame agrandarla ¿Sus ojos son de color también? Ah, ahora entiendo qué es lo que hacen ¿Ahora quién es? ¿La hija del de la fruta? ¡No, esa no! La hija del comerciante de línea blanca su crille Son de anteputo ¿Mi hermano Firat y esa chica? Mamá ¿Sí? No entiendo por qué estás tan obsesionada con el matrimonio No me sorprende Tu cabeza dura no lo entiende Haré que Firat se case Le daré el restaurante como regalo de bodas Con mi futura nuera Administrarán el negocio Y luego me sentaré a consentir a mis nietos ¿Entonces tú nuera querrá trabajar aquí? Por supuesto que sí Marido y mujer trabajarán juntos Mejor no lo intentes madre Mi hermano Firat no quiere ver a nadie Esta vez no voy a preguntarle Bien También deberías de firmar el acta y organizar la boda Le informarás a mi hermano Firat Mientras le das las llaves de la casa Oye, sultán Cuando ella muebló la casa ¿Sabes lo que pensé? ¿Qué, Gullendam? Ya sabes que vende línea blanca ¿Sí? Puede que solo se limiten a dar eso como regalo ¿Eh? Y ya es la segunda vez que mueblas una casa Así que irás por lo más barato A la chica no le gustará lo que compres Firat ya está muy lastimado Se peleará con la chica Justo antes de la boda Mientras discuten lo que tú y ellos compraron La pelea será más intensa Firat en un ataque de enojo Tomará la nevera nueva Y la aventará por la ventana ¿De verdad? La chica no se quedará tranquila Tomará el sillón individual Ay, tranquila Cálmate Está bien Que no sea el sillón Ella tomará la silla Y la lanzará por la ventana La silla caerá sobre el juez Que los casaría con el libro bajo el brazo Que viene así a nosotros Y lo enviará al otro mundo ¡Mira! ¡Mira! Firat volverá a ser soltero Ay, querida Gulen Dam De no ser por ti ¿Qué sería de nosotras? Solo a ti se te ocurren estas cosas No sé qué voy a hacer con ustedes Voy a encontrar a la chica más hermosa Decente y bien educada De mi ciudad natal para mi Firat Serán felices juntos para toda la vida ¿Qué dicen? Aunque coma pan seco Nunca dejaré a Antep Lo juro Déjame ver Hermoso Está bien Me encargaré de ello Voy ahora mismo ¿Qué pasó? ¿Dónde? No he podido trabajar aquí Ni dos minutos Desde que vino ese tipo ¿Quién? ¿Quién podría ser? Por supuesto tu querido chef Ahora los vendedores de especias están aquí Tuvo un problema con ellos No quiero llegar tarde Primero bebe esta agua ¿Para qué? Para que te enfríes Ay, ¿es una broma? Te juro que tengo miedo De que este restaurante se incendie mientras están juntos Sería terrible Ay, Sebnem ¿Qué? ¿Ya estás convencido? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Que se las lleven No voy a cocinar con estas especias Vamos por partes ¿Qué pasa con las especias? Nuestros productos se elaboran con el máximo cuidado Incluso los empaques El empaque puede ser perfecto Con las especias es diferente Mira, es obvio que se cometieron errores en esta cocina Pero ahora estoy a cargo Ah, no puede ser Lo sabes todo, ¿no? Estamos trabajando con el mejor productor de la ciudad Pero nuestro chef sabe más Me pregunto, ¿cuál es la mejor especia para ti? Claro Acompáñame ¿Acompañarte? ¿A dónde? ¿Quieres saber lo que es una especie de verdad? Yo se la mostraré, venga No, suélteme Este hombre es realmente valiente Se llevó a Nas Está loco Nuestro chef es una persona apasionada Señora Sebnem Es viejo pero confiable, no tema ¿De verdad vamos a comprar especias? No entiendo nada Ahora yo tengo el control Solo siéntese, ¿de acuerdo? ¿Quieres que me siente? ¿Cuándo tomamos tanta confianza? ¿Han dijo algo? ¿Quiere música? Por supuesto, claro Ay no, ¿cuándo terminar esta tortura? ¿Disculpe? Digo que su gusto es excelente Me gusta mucho esta canción ¿Así que tu plan era traerme al mercado de especias? Así es ¿Está bien? Sí, estoy bien ¡Pirat, bienvenido! ¿Quiere? No, gracias Llegamos ¿Aquí? Así es ¿De veras vamos a comprar aquí? Confía en su instinto Tocará, olerá, probará ¿Qué más quiere? ¡Es perfecto! ¡Vamos! Hola, amigo, ¿qué tal? Hola, muchacho, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Dónde está Celil? Ah, no esperes Vamos ¡Vamos! ¡Andando! ¡Ah, el viejo Celil! Mirad, bienvenido Gracias Supongo que ella es tu esposa Supimos que te casaste Ni de broma Pues los dos se ven muy felices Me alegro y además se ve que es muy elegante Sí, se vistió muy elegante Pero le dije que no podía ir hacia el mercado Pero ella es muy ingenua No la vergüences, Firat Oye, ¿tienes de mis favoritas? Sí, sí tengo Iré a la mezquita Toma lo que quieras Luego hablaremos Les deseo lo mejor, señorita Muchas gracias ¿Por qué no dijiste que no era tu esposa? Es un hombre mayor No quería que se entristeciera Mírame ¿Me crees capaz de mentirle? No me contestes Fue una pregunta retórica, nada más De verdad, no eres mi medio normal ¡Bienvenida a nuestro paraíso! Ah, claro, el paraíso No se ve muy higiénico No te dejes engañar por las apariencias Comino Uh Menta Pimienta roja Sumaque Sumaque El sumaque de Celila es genial Tienes que probarlo ¿No está ahí? Ah, sí ¿Estás segura? Bueno ¿Estás segura? ¿Estás segura? Gracias por ver el video. 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 No puedo decir nada, no tengo comentarios. Ay, ya, pero si no soy reportera, no dije nada malo, solo tengo curiosidad, no le diré a nadie, no te preocupes, yo guardo el secreto, ¿sí? ¿Verdad? Señorita Semel, no le puedo decir. Está bien, está bien, comprendo, no me digas al fin le quería saber, ¿por qué habías de confiar en mí? Es un anillo. Entonces le va a pedir que se case. ¿En la inauguración? Señorita Semel, quedará entre nosotros, ¿verdad? Por favor, por favor, se lo ruego. Es nuestro secreto, ¿no? Señorita Semel. Se fue. Te lo agradezco. ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. Perfecto, qué bueno. ¿Regresamos al restaurante? No podemos. Pero el señor Selir dijo que va a enviar las especias. No, no volveremos antes de comer el hígado de aquí. ¿El hígado? Tienes un restaurante en Estambul, pero no sabes de comida. ¿Dónde? A comer. Está bien, ya voy. Te espero. Oh, disculpe. Anda, siéntate. Qué lenta eres, no? Siéntate. Pero qué gracioso. Sí, soy muy gracioso. A ti, tío. Muchas gracias. ¿Qué tanto estás mirando? No te van a comer. Tú te los comes. Perdone, ¿me puede traer unos cubiertos, por favor? Aquí se come así, señorita. Así es el siglo XXI, ya se inventaron. ¿Puede jalar? ¿Qué? ¿Cómo que jale? Bueno, bueno, sí, jalo. Listo. A comer. No tengo ganas. ¿No quieres probar? Bueno, que arrepentirás. Como quieras. ¿Qué? Girás. ¿Qué? ¿Y qué te parece? Normal, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, pues te gustó tanto que casi no dejas nada. Pues ya estamos aquí, no quiero ofender. Sí, claro, esa es la razón. Provecho. Que tengan un buen día. Sí, gracias. Mirza. Sí. ¿Qué es? ¿Té? ¿Es té? Sí. ¿Cómo? ¿Así beben té en este lugar? ¿Qué hizo Firat cuando lo vio? ¿No lo golpeó? No tuvo tiempo de beber té. Estaba ocupado. Bueno, pero este lugar les quedó té primera. Gastaron mucho dinero. Ya me lo habías dicho, pero esto es mucho mejor. ¿Qué haces aquí, Mirza? Solo vienes por curiosidad, ¿verdad? Me dijiste que estarías en la tienda. ¿Qué puedo hacer, Sultano? Deja de cuestionarme. Y yo solo quedo como idiota frente a ella. No me dijiste nada por teléfono. Quiero saber qué pasó con las... ¡Vaya, hermano! Baja la voz y no hables tan alto. No es sencillo. Como sea, no lo creí posible. ¿Ah, sí? ¿Por qué no va a ser posible? Nuestro amigo es un león. ¿No le agrada a la gente rica? Mira, no se trata de su apariencia. Eso no es lo que importa. No hablan el mismo idioma. Todo es diferente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, si le decimos que no funciona, volverá a buscar a ese doctor. Y habrá problemas. Ay, no, no, no. Así que le seguimos el juego hasta que se calme. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad, señor Arguín? Buen día. Me llamo Zepnem. ¿Y tú? ¿Estás bien? Mirza. Trabajábamos juntos. Busca trabajo. Está triste porque le dije que no. Oye, amigo, no hay trabajo para ti. Pero se me ocurre un lugar al que podemos ir juntos si quieres, ¿sí? Bueno, listo. Volveré en 15 minutos, señorita Zepnem. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí, 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 todo bien. Muchas gracias. Que lo disfruten. ¿Y? Ah, aún no me has agradecido. ¿Por convertir mi día en un desastre? Por llevarte a comer el hígado más delicioso que jamás hayas probado. ¿Quieren una foto en pareja? Ah, sí, claro. ¿Él dijo pareja? Tal vez el universo nos envió un mensaje. Está de moda señales y esas cosas. ¿No crees en eso? Dile al universo que cierre la boca. ¿Sí la quieren? Sí. Esposa, acércate. Ven. A ver, sonríe. Los niños van a pensar que su mamá era una bruja amargada. ¿De qué hablas? Solo quieres aprovecharte de la situación. Hola. Tanner. ¿Cómo estás? Yo muy bien, querido. Muchas gracias. Te llamo porque tengo una pregunta. Tú conoces a los dueños del restaurante Caramel, ¿verdad? Así es. Hace dos años trabajó ahí un chef. ¿Firat? Sí, ahora está con nosotros, sí. ¿Hay algo que puedas decirme sobre él? Ah, genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, espero tu mensaje. Bien, querido. Hasta luego. ¿Dónde estás, Naz? ¿Dónde estás? Señor Taylan. ¿Sí? ¿Tienes noticias? En efecto. Hablé con alguien del restaurante. La señorita Naz y el nuevo chef salieron desde el mediodía. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que Naz y el chef salieron? Así es. ¿Quién diablos es y por qué la sigue? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que desaparecerlo. Por supuesto, señor. ¿Qué estás esperando? Ya, vete. ¿Qué estás esperando? Es tan tarde. Y se descargó mi teléfono. Deben estar preocupados. Me imagino que no tienes un cargador para esto. Adivinaste. No sé por qué no me sorprende. Dime, ¿qué es lo que te tiene tan molesta? ¿Por dónde empiezo? Por poco me quemo en la cocina. Luego me llevaste a una tienda de especias. Me llené de cúrcuma. Quedé encerrada en una bodega. Mi alergia empeoró. Y después no podía respirar. Solo quería volver al restaurante y ya. Pero no. Terminé comiendo hígado en un lugar horrible. Pero comías el hígado como si celebraras la última cena. Miam, miam, miam. He visto leones con menos hambre. Ya, volvamos cuanto antes a la normalidad. Solo mira mi vestido. ¿Por qué tienes que controlar todo de esa manera? Dime, ¿qué es lo que te da tanto miedo? ¿De qué tendría miedo? ¿Por qué me molestas así? ¿Tienes algún problema? No, solo pregunto. Te pido que no me preguntes nada que no sea del trabajo. Pasado mañana tendremos una reunión para dejar claros nuestros límites. De lo contrario, esto no va a funcionar. Ahora vete a tu cocina y yo me iré a mi oficina. No te aparezcas por un tiempo, ¿sí? Cuánta seriedad. Así debe de ser. ¿Nas, a ti qué te pasó? Después. ¿Y el chef? ¿Cómo voy a saber? En la cocina me puso de malas desde la mañana. Nas, debo decirte una cosa. ¿Qué cosa? Pirate al chef. Ya, Sebnen, por favor. Ya no digas nada sobre ese hombre. Podrás ser buen chef, pero como persona es insoportable. Lo siento, pero de verdad hay algo que debes saber. Un momento. Cariño, ¿puedo llamarte en otro...? ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, dame un segundo, querida. Tranquila. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Estás aquí? Bueno, está bien. Cuelga. Cuelga el teléfono. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué ocurre? Filiz, mi vecina, ¿recuerdas? Ella sorprendió a su esposo con su asistente. Está llorando mucho y está aquí. Tengo que ir con ella. Te llamo en un rato. ¿Te parece? Está bien. Está bien. Disfrute. Disfrute. ¿Un brindis? ¿Por tu nuevo libro? No brindemos por eso. Brindemos por lo que sea que te dé ánimos. Ya no necesito ánimos. Estoy cansada. Es todo. Olvídate de todo. Solo concéntrate en el ahora. Por el amor. Por el amor. Por el amor. Te extrañé mucho. ¿Por qué tardaste tanto? Taylan, no me mirarás así toda la noche, ¿verdad? Porque no quiero ruborizarme frente a todo mundo. De hecho, ¿qué estamos haciendo entre tantas personas? No las necesitamos. Vamos a mi casa. De acuerdo. Lo siento mucho. Solo dame un segundo. Sí, bueno. ¿Ahora mismo? ¿Puede ser mañana? Es tan urgente, pero no es posible ahora. Bueno, está bien. Ya me voy. Oye, mi amor, lo siento mucho. Tengo que irme ya. ¿Pasó algo malo? No sé si sea malo. Se les ocurrió hacer algo para el programa y quieren hablar de ello ahora. Por supuesto, ve, cariño. De todos modos, ya me iba. Mi amor, por favor, perdona. Tranquilo. Gracias, señor Taylan. Te lo compensaré. Lo prometo. Estás enojada. ¿Ves? Y confundiste las llaves de nuevo. Ven aquí, ven. Tía de mi corazón, ven aquí y hablemos. ¿Quieres hacer las paces? Seguro te enteraste. Por eso no viniste, ¿verdad? ¿Te lo dijo Sebi? Sé que Mirza no podía resistirse. Nadie me dijo nada. Estuve ocupado esta noche, por eso no vine. Pero de haber sabido, tampoco habría venido. ¿Qué sucede contigo, hijo? Solo conócela. Si no te gusta, si no te gusta, no tienes que casarte. Ay, tía. Yo sé. Quieres lo mejor para mí. No quieres que me lastimen. Por supuesto que no. Tu madre me pidió que te cuidara. Dirá que no cuide bien a su hijo, aún desde el otro mundo. Nunca podré pagarte todo lo que has hecho por mí. Pero no puedes detener al destino. Yo estoy envejeciendo, hijo. Quiero ver cuando tengas familia. Sé que vas a estar bien. No siempre vas a sentir dolor. No digas eso. Es demasiado pronto. Muy pronto. Además, no hay mujer tan dulce como tú, querida tía. Te juro que todas las chicas lastiman. Cállate, hijo tonto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? ¿Vale? Anda a la cama, corazón. Tus ojos ya están cansados. Que descanses, papá. Que descanses, nena. Descansa. ¿Vale? 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 Si lo hubieras hecho bien, la policía ya estaría aquí para llevarte Y ¿sabes qué más? Yo en el departamento de carnes frías ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lograste entrar? Me dieron las llaves de la puerta principal La señorita Zepnem me dijo la contraseña Además, no soy el chef de este restaurante Vengo a trabajar cuando quiero ¿Quieres trabajar a las 3 de la mañana? ¿A eso viniste? Preparaste un menemen Ah, perdona, no es el mismo menemen que conoces Ven conmigo Date prisa Tienes que probarlo De ninguna manera Ay, mujeres de la ciudad ¿Crees que si comes por la noche seguramente engordarás, verdad? Además, ese atuendo no es lo que esperaba Pensé que vestías de satén cuando estabas en casa Por favor, no pienses en lo que llevo en casa ¿Y de qué estás hablando? Esa cosa no me gusta, no comeré Ruino de los prejuicios ¿Cómo lo sabes sin probarlo? Oh, especias Oh, badobán Pruébalo ahora Buena elección Esta vez quedas aprobada No pienso comer de esa manera El chef te alimenta con sus manos ¿Qué más quieres? ¿En serio que no eres normal? Bueno, está bien Ya me lo has dicho Pero ahora te ruego que dejes de lado lo normal Entiende que lo normal es aburrido Suficiente Abre la boca Abre la boca Abre, abre Aquí viene el avión Ah, bravo ¿Está bien? Sí, no está mal Excelente Bueno, ¿tú no piensas preguntarme qué hago aquí? Te vuelves formal cuando te enojas Señor Firat Señor Itanas Estaba cocinando Señor Firat, mire Ahora está en mi restaurante Sí Entra aquí por la noche a escondidas ¿No va a decirme en qué demonios está pensando? Te rompio ¿Perdón? Esta es mi manera de curarme Podrías haber hecho tu terapia en casa Ah, disculpa Eh, tu esposa no te deja Por supuesto Antes que nada No estoy casado En segunda Vivo con mi familia Podría despertarlos Si entro en la cocina a esta hora Bueno ¿Qué haces tú aquí en la madrugada? ¿Congelador? Recibí un mensaje del congelador Déjame revisar Ah, claro Debe ser culpa de los chicos Yo me encargo Las fallas ocurren No te preocupes Como dije Al canal le gustó mucho la idea También deberías considerarlo Hablamos luego Por supuesto Por supuesto Hablamos luego Oh, doctor Hace mucho no lo veíamos ¿Dónde se ha metido? Hay temas que pueden hablarse rápido Pero de este hablaremos mucho ¿A mi casa? Está bien Es que Cuando empezaron a hablar De mi exnovia esta noche No pude contenerme No podía calmarme Por eso vine Aún así pudiste haberme lo dicho Lo lamento ¿Alguna vez te han decepcionado? ¿Perdón? Quiero decir ¿Alguna vez han terminado contigo? ¿Me estás preguntando Si me han dejado? ¿Quién te dejó? ¿Ese Novio tuyo? ¿Tarjan? ¿Rompieron? Tu botiquín de emergencias ¿Se irá el que se quiera ir? ¿Solo o con alguien? Todos pueden volver a empezar de cero Solo se van Sin importar los escombros Que dejan atrás Esa es la verdad El que se queda Se queda con dolor Lo que se queda consigo Es solo un gran final La balanza de la vida Es extraña Le dan toda la felicidad a uno Mientras que el otro Se queda con la tristeza Cuando empiezas a buscar consuelo La vida te pregunta ¿Esperas una recompensa? Salir adelante debería ser fácil Y tal vez así lo sea Tal vez sea difícil ¿Quién sabe? Pero entonces ¿Por qué es tan difícil decir adiós? Porque todo el mundo ama decir hola Los que huyen son despiadados Los que se aferran están heridos Los que huyen no tienen corazón Los que se quedan ¿Hola? Ah, Sernem Perdón, te asusté No, no Nada serio Hablaremos mañana ¿De acuerdo? Pero aún no hemos terminado Es mejor así Lo que pasó aquí A esta hora Es una tontería Por favor La próxima vez Haz tu terapia en casa Lindo día Llegas temprano ¿Podemos hablar? Por supuesto ¿De qué? De tu actitud De tu personalidad Lo que pasó anoche No encajamos juntos No puedes seguir trabajando aquí ¿En serio? Creo que tenemos una gran armonía No sé por qué no puedo ver esa armonía Alteraste nuestro orden desde el primer día Hasta la cocina es diferente Eres hermosa ¿Qué fue eso? Mira ¿Qué fue eso? Ah... 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 ¿Qué fue eso? Calâta CalGeene ¿Qué fue eso? ¿Qué fue... ¿Qué fue eso Lo que pasó Calcart Buenos días. Lindo día. ¿Qué haces tan temprano? Hoy iré a ayudar a mi amigo otra vez. Quise dejar la carne preparada para la tía. Oh, qué lindo eres. Harás feliz a mi madre. Bien, me tengo que ir. Pones esto en el refrigerador. Por supuesto, yo me encargo. Me voy, buen día. Mira nada más. El perejil ya está algo dañado. Espero que la señora Sultana lo vea. Podría enlocarse. Muy bien, gracias. Oye, Fira, espera a tomar un té. Bueno, tengo que esperar a Erguín. Señora Figuén, use guantes mientras hace eso. Le reclamaré a las autoridades que vengan, ¿eh? Pues reclámales y salúdalos de mi parte. ¿Quieres un simi también? No, gracias. Me iré cuando venga, Erguín. Como gustas. Tráim un té, por favor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, a ver. Cuando se descompone el congelador, ¿se le informan a Nas? Al parecer. Ya había escuchado algo así. Pensé en corroborarlo antes de que me despida. ¿Y? ¿Qué dijiste cuando te encontró ahí? Eso no salió como esperaba. Estaba furiosa. Cuando me preguntó, solo dije que cuando escuché el nombre de mi ex, me puse nervioso. ¡Bravo! ¡Esto es genial! ¡Súper! Cuando las mujeres ven a un hombre herido, inmediatamente intentan consolarlo. La enfermera que llevan dentro se despierta al momento. ¿No crees que es bueno? La verdad no lo creo. No pude dormir en toda la noche. Me arrepiento, supongo. Solo le di presión emocional. ¡Shh! Recuerda, no pensaron en tus emociones. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Ziplán! ¡No hay dolor! ¿No reciben en la puerta? ¿A qué debemos este honor? Hay una cosa importante de la que tenemos que hablar. ¿Hablar? Interesante. Señor Firat, no podremos trabajar más contigo. ¿Por qué? ¿En eso pensabas anoche? Exacto. Sin embargo, ya que te prometimos un mes completo de trabajo a prueba, aquí está tu pago. Estoy aquí a petición del chefe Yub, así que no hay necesidad, guarda tu dinero. Señor Firat, vamos a darte tu pago por un día, no queremos estar en deuda. Entonces, ¿podrías decirme por qué me despides? Pero sé honesta. No nos entendimos. Tenemos diferentes estilos de trabajo. Lo bueno es que eres más amable cuando estás mintiendo. Lindo día. Un recuerdo de mí para ti. Hicimos todo lo que pudimos. La mujer no tiene corazón, al igual que su novio. Son perfectos el uno para el otro. De todas formas, yo dudo que fuera a dejarlo, así como si nada. De hecho, llegué a pensar que era diferente. Oye, Firat, ¿en qué piensas? Dime, ¿qué piensas? ¿Qué pasa, Naz? Nada. ¿Necesito una razón para despedirlo? Nunca me agradó. Nunca en absoluto. Es un maleducado. No obedece órdenes. Hace lo que quiere. ¿Te bastó un día para conocerlo? Ay, un día es más que suficiente. Muy bien. Iba a decirte algo. Zemnep, si se trata de ese hombre, no me digas nada, por favor. Firat, Firat, Firat. Incluso he llegado a soñar con él. ¿Qué? ¿Cómo que soñas con él? ¿En serio? Sí, él está diciendo cosas raras de nuevo frente a mí. De pronto se acerca y está haciendo algo. ¿Y luego? Y después desperté. Me estresa hasta en mis sueños. Así que no quiero oír de nuevo su nombre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hola. Habla, Zemnep. Necesito hablar contigo. ¿Por qué esta mujer nos está llamando? Cuando Mirza vino ayer, sospechó de nosotros. Mirza, por tu curiosidad estaremos en serio. No, yo... Estoy esperando a alguien. Tráigame un beso con él. Sí, sí. Su socia me despidió. ¿Vino a disculparse, señorita Zemnep? Lo siento por ti. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? ¿Quién soy? ¿Me conoces? Déjate de juego. Sé que no trabajaste en esos lugares que mencionaste. Hablé con el chef, Eju. Él no sabe por qué hiciste esto. De hecho, dijo que eres uno de los mejores chefs que ha entrenado. Y agradece que haya dicho maravillas de ti o no estaríamos hablando ahora, ¿verdad? Te lo aseguro. Estaría con la policía. Muy bien. Ahora dime, vendedor de kebab, ¿quiénes son ustedes y qué quieren de nosotros? Señora Zemnep, de hecho, nosotros... Regín. Creo que ya no tenemos que mentir más. Está bien. No más mentiras. Le explicaré todo. De acuerdo. Soy toda oídos. No más mentiras. Gracias. Con nosotros. Usted es ahora responsable de los preparativos. ¿Cómo? ¿El chef renunció? Así es. Renunció. No trabajará nunca más aquí. Ay, lo siento mucho. Él era diferente. ¿Qué te pasa? Dígame, señora Ness. Mira tu delantal. Está sin planchar. Ve por otro ahora. Entonces querías que Ness enamorara de ti. Ese era el plan. Pero no tengo nada en contra de su amiga. Quería darle una lección a ese charlatán que dice ser médico. Pero no importa. Ya terminó. Basta, alto. No lo digas. No digas eso. Lo que pretendías hacer era una locura. Una locura. Es una locura. Pero si tú estás loco, yo no estoy más. Señora Zepnem, ¿podría ser un poco más clara? Sí, claro. Ness es más que una hermana para mí. Me importa más que mi familia. Es mi tesoro. Y lo último que quiero es verla triste. Bien, no estará triste. Va a casarse con el doctor. No, querido. Triste estará si llega a casarse con Tailand. Que te quede claro. Tailand no me agrada en absoluto, ¿comprendes? Y no significa nada para Ness. ¿Y de verdad no se da cuenta? Pues que lo deje. No es tan simple. Tailand es muy inteligente. Astuto. Es corredizo. Se comporta de cierta manera. No sé cómo explicarlo. Siempre logra convencerla. Cualquier cosa que Ness llegue a necesitar, él se la da inmediatamente sin hacer preguntas. Espera un minuto. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Sigue con el plan. Yo te voy a ayudar. ¿Querida? Ah, cariño. Me alegra verte. A mí también. Son hermosas. Gracias. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? No, tengo que irme urgentemente. Voy a hablar sobre mi libro. Quería verte antes de ir. Sabes que tus ojos me traen buena suerte. Te lo agradezco. Yo te lo agradezco por existir. ¿Estás emocionada por esta noche? Estoy muy feliz por ti. Esta noche será inolvidable para nosotros como pareja. ¿De verdad eres amiga de Ness? Verás, creo que no me expliqué claramente. Lo que pasa es que esta noche, Tailand le propondrá matrimonio a Ness. ¿Escucharon bien, verdad? Antes de que mi amiga cometa el peor error de su vida, debo hacer algo, ¿no lo creen? Ahora bien, escucha. Si tú logras confundirla un poco, será suficiente para que ella se comience a alejar de él. Haz que deje de pensar en Tailand y entonces tú podrás salir de su vida lenta y discretamente. Claro, sin lastimarla. Ya pensaremos en eso también. Entiendo. Pero diré que no. Vámonos. ¿Cómo? Imposible. No, 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 por favor. Mira, te lo pido. No te digo que lo hagas por ti o por él, ¿de acuerdo? Digo que lo hagamos por Ness, ¿entiendes? Además, nada de lo que hagamos puede ser peor a que ella se case con el doctor... Amor, ¿verdad? Es decir, el doctor Amor, ¿qué? Puede ser peor que eso, entonces... Muchas gracias. Bienvenido, señor Hasín. ¿Papá? ¿Cariño? Bienvenido. Gracias, querida. ¿Cómo estás, Candemir? Bien, gracias, señor. Veo que se encuentra bien. Haré que le traigan café. No, estoy bien. Será en otra ocasión. Sí, está bien. Oye, papá, ¿estás bien? Estoy bien, querida. Quiero hablar contigo un minuto. ¿Qué sucede? Mira, hija, esto no te va a gustar, pero hablé con Herol. ¿Cuál Herol? ¿Mi contador? Así es, tu contador. Pero, papá, no... Escúchame primero. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces cosas a mis espaldas e involucras al señor Herol? Ya no hay confidencialidad para el cliente. Está claro que tampoco podemos trabajar con él. Mira, hermosa, ya no quiero que estés cansada, enojada ni enferma. Ya es demasiado. Abriste este negocio apenas te graduaste. No tienes experiencia. Y no es solo eso, amor. Quiero ayudarte. No quiero tu ayuda ni tus consejos, papá. Ya arriesgué todo al abrir este lugar. Tendremos éxito, ya lo verás. No seas necia. ¿Qué pasará si ves que no funciona? Lo dejaré si no funciona, papá. Naz, no tienes más capital. Tienes pérdidas cada mes. ¿Cuántos chefs has tenido desde que abriste? ¿Cuánto tiempo podrás aguantar? Papá, no quiero hacerte enojar. Pero, por favor, que sea la última vez que hablamos de esto. Te estás presionando demasiado. Demasiado. Esto sucede a veces. Si no funciona, no funciona. Este barco ya tiene demasiada agua. Lo que sea que hagas, ya no podrás salvarlo. ¿Por qué eres tan obstinada? No lo entiendo. Tienes que ver las cosas como son. Te quedaste tan atrapada en ti misma que te olvidaste del mundo. Estás perdiendo de vista lo importante. Tampoco eres una niña. Debes poder distinguir entre la fantasía y la realidad. Seis meses. Dame seis meses. ¿Seis meses para qué? Si no logro generar ninguna utilidad en seis meses, cerraré el restaurante y me haré cargo de tu negocio. Está bien. Acepto. Seis meses. Pero eso es todo. No más tiempo. Acepto. ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Es demasiado? ¿Por qué no dijiste tres meses? ¿Por qué dijiste seis meses, Naz? Es decir, pudiste haber sido un poco más generosa y decir un año o más. En seis meses. ¿Cómo podremos rescatar este negocio en seis meses, amiga? Date cuenta, ni siquiera tenemos un chef. Lo sabes, ¿verdad? Aún no tenemos un chef. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Chicos? ¿Sevnim? Dime. Señora. Señora Jadillen. Nada grave les pasará, ¿verdad? Quiero decir que no pasará de un molestar estomacal, ¿cierto? No, no. Usa muy poco. Pasarán todo el día en el baño, pero estarán bien al día siguiente. Ah, querida. Ah, vamos. Vamos, te ayudaré. Con cuidado. ¿Estás bien, verdad? ¿Sí? ¿No queda nadie? ¿Todos se fueron al hospital? Sí, sí, no hay problema. Ay, Sevnim, ¿cómo pudo suceder algo así? Sucedió, simplemente sucedió. Supongo que había algo en la comida del personal. Pero tranquila, Kandemir está bien. Él no comió, no hay problema. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién llamas? ¿Llamando a Tailand? Él encontrará una solución para esta noche. No, 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 detente. No es necesario. Sería muy vergonzoso. Y una desgracia para él y para nosotros. Sevnim, ¿tienes alguna idea? Creo que sí. El sefirat. No hagas esa cara, no la hagas. Él sabe hacerlo. Además, su equipo debe estar listo, ¿no? De acuerdo, llamémosle. Y él lo hará. Sevnim lo despedí esta mañana. Sí. Y prometiste a tu padre rescatar el restaurante en seis meses. ¿Cuál es el problema? Tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo peor que podría pasar, eh? ¿Sería tan malo que venga y se encargue de todo por la noche? Considéralo. Dijiste que esa chica nos informaría. Es algo seguro, ¿verdad? ¿Esa chica nos va a ayudar? Ay, Mirza, te pasas la vida quejándote. Ah, es ella. Vaya, vaya, vaya. No contesta. Es una táctica. Hola. Chef Virat, hola. ¿Cómo está? Bien. Quisiera hacerle una petición. La escucho. ¿Podría ayudarnos esta noche? Nuestro personal enfermo no puede trabajar. ¿Qué clase de ayuda necesita? ¿Podrían usted y su equipo, si es que puede, preparar la comida para esta noche? No lo sé. Tengo planes para esta noche. Ya que estoy desempleado, pensaba ir a divertirme. Pero está bien. Lo haré. Pero su menú no estará listo a tiempo. Dame libertad y lo haré a mi manera. ¿De qué está hablando? Solo espera y verás. Exacto, eso fue. Sí. Oye, prepara los ingredientes. Sí, señor. Pan, por favor. Gracias. Que lo disfrute. Un bocadillo, señor. No, gracias. Señor Tailand. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Bien. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. Permítame presentarlo con mis amigos. Venga. Claro. Hola. Buenas noches. Es momento de lucirnos. Que lo disfrute. Bravo. Esta sí que fue una excelente venganza. ¿Cuál venganza? ¿Sabes qué hora era cuando me llamaste? ¿Qué platillo esperabas que cocinaran? ¿Y usted cree que los kebabs son apropiados para la ocasión? No, te felicito. La idea es genial. Fue una grata sorpresa. Extrañábamos esta comida. Buen provecho. Naz, espero que agregues esta comida al menú del restaurante. No puedo parar de comer. Prueben el kebab con berenjena. Ay, ¿cómo podría? Lo probaré yo también. Buen trabajo. Qué delicioso. No quiero ni un error, chef. Lo estaré vigilando. Pues espero que lo disfrutes. Querida, ¿podrías explicarme qué sucedió? ¿Esto se trata de una venganza o algo por el estilo? Créeme que no lo hubiera permitido de haberlo sabido. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No te enojes, Edith. Cuando esto termine, te lo contaré todo. Muchas gracias. Que lo disfrute. Claro. Te recomiendo que lo pidas. Ahora insisten en hacer series con mis libros. Por supuesto, huelen el rating en las historias de la vida real. Discúlpenme. Por supuesto. Por supuesto, permiso. Doctor. ¿Quiere probarlo? No se preocupe, no es tan picante esta vez. No. Ay, está decepcionado. No. A decir verdad, sus kebabs animaron mucho la noche. Entonces, los dos tenemos suerte esta noche. Le gusta llamar la atención, ¿no? Lo dice basado en su título de psicólogo o en su título de asesor de vida. Si estuviera capacitado, se presentaría como psicólogo. Al doctor. Por amor le falta un poco de fundamento, ¿no? Basándome en mi vasta experiencia, puedo ver que tiene una vida amorosa terrible. Esta actitud pasivo-agresiva suya se debe a ello. Quiero escupirla encima. Shh, tranquilo, calma. No vale la pena. No vale la pena. Dame eso. Bienvenidos. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo ha estado? Señor Mehmet, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Acompáñenme, los presentaré con el señor Hasim. Señora Fesa. Hola. Señor Hasim. Dejaré esto aquí. El libro es genial. Léanlo. Iré al restaurante tan pronto me sea posible. Tengo mucha curiosidad. Claro, eres bienvenida. Ah, ¿sabes qué? Nuestro chef trabajó contigo. ¿De verdad? ¿Quién? Tirad Carasu. Mira, ahí está. Es muy sencillo. Solo tienes que tirar y... No, la verdad no lo conozco. ¿Qué, cómo? ¿Segura? Cariño, solo hemos tenido dos chefs desde que abrimos. Uno está retirado y el otro aún trabaja con nosotros. ¿Estás segura del restaurante? Tal vez te confundiste. Es decir, tal vez escribí un mal el nombre. ¿En serio? No hay mayor secreto. Es muy sencillo. Yo no conozco a ese hombre. Seguro hubo una confusión. Ay, no. ¿Qué pasó? Solo mira esto. No puede ser. No puede estar pasando esto. ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo? ¿No tienes algo mejor que hacer? Estamos trabajando, amigo. Sebi. ¿Qué estás haciendo? No creo que te hablan en la mesa de allá. No, no lo hagas, por favor. ¿Qué haces? ¿Azu? No, ella no es a su man. Solo se parece. Sebnem. Piradi incluyó en su currículum que trabajó en Green Luna. Hablé con Sebi. Ni siquiera lo conocí. ¿De verdad? Sebi, ¿no hablaste con el chefe Yub? Debe haber un error. Quiero decir que desde que el chefe Yub lo recomendó, no pregunté. Ya lo hablamos. ¿Recuerdas? No le des importancia. Solo estás estresada. No, Sebnem. Era obvio desde el principio. Este hombre está mintiendo. Espera, no te vayas. Sebnem, ¿debo hablar con él? Mira, ahora no es un buen momento. No es el mejor momento. ¿Quieres calmarte? Haz un escándalo y no se avergonzarás. ¿Qué pasa? Azuman se casó. Adivina quién fue testigo. ¿Ese imbécil? Idiota. Ahora es el quien quiere casarse. Cuando la música comience, le pedirá matrimonio a Naz. ¿Tú cómo lo sabes? Firaz, cálmate. ¿Estás bien? Naz, espera un momento. Me voy a exigir una explicación. No, Naz. Rápido, vamos a empezar. Luces. ¿Quién es usted? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? CC por Antarctica Films Argentina